No huyan vuestras mercedes ni teman desaguisado alguno. ¿Qué ocurre? Bien parece la mesura de las hermosas. Y es mucha sandez además, la risa que de leve causa procede. Si vuestra verte, señor caballero, busca posada. Amén del hecho, porque en esta posada no hay ninguno. Todo lo demás se hallará en ella en mucha voluntad. Para mí, señor castellano, cualquier cosa me basta. Porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear. Siendo así, bien se puede apear. En la seguridad que ha de hallar en esta choza, ocasión y ocasiones para no dormir en todo el año. Cuanto más en una noche. Tener cuidado de mi caballo, porque es la mejor pieza que come pan en el mundo. Nunca vi otro que fuera ni la mitad de lo que este parece. Venid acá, caballero, que os desnudemos de estos hierros. Nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera don Quijote cuando de su aldea vino. Doncellas curaban de él, princesas de su rocino. Oh, rocinante, que este es el nombre, señoras mías, de mi caballo. Y don Quijote de la Mancha, el mío. Oh, con este morrión no hay quien pueda. Si cortamos estas cintas... No lo consentiré en ninguna manera. Bien está la celada y no hace falta quitarla. ¿Queréis comer alguna cosa? Cualquiera llantaría yo, porque a lo que entiendo me haría mucho al caso. Comerá vuestra merced truchuela, que hoy es viernes y no hay otro pescado que darle. Me placen las truchuelas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Imposible, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dadme de beber! ¡Dadme de beber! ¡Como! Para todo es beber. ¡Ayudadme, viva Dios! ¡Ayudadme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!